Muy bien, momento de recibir visitas. Una nueva arte marcial nos visita aquí en el mundo. A ustedes le gustan mucho todo lo que tienen que ver con las artes marciales. Uyuh, la Federación Cordesa de Uyuh Kung Fu, en este caso representada por Francisco César, que es vocal, instructor y también competidor, obviamente, de esta actividad. Y Javier Panzaraza, está bien dicho Javier. Bienvenidos, ¿cómo están? Un gusto recibirlos. Muchas gracias, gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo está la actividad de Kung Fu en Córdoba, en la provincia? ¿Cómo se viene desarrollando? ¿Cómo ha terminado el 2016? ¿Cómo se inicia este año? Bien, el 2016 terminamos un buen año donde hubo eventos nuevos como los regionales dentro del calendario académico, del calendario de la Federación Argentina. El primer torneo de los regionales de zona centro fue en Mendoza, luego siguió Tucumán y por último hicimos un campus, el segundo campus orientado a Kung Fu, un campus deportivo. Y entre medio estuvo el sudamericano, donde llevamos desde la Federación Cordesa 20 participantes y trajimos 33 medallas. ¿Es una actividad fuerte el Kung Fu, Francisco, en estos últimos años, aquí en Córdoba? Sí, ha cobrado gran importancia por un crecimiento, obviamente, de China como país representante, ya que el Kung Fu es un deporte originario de China. Y bueno, artistas marciales muy reconocidos, como ha sido Bruce Lee en el pasado, pero Jackie Chan, Shed Lee, el que hizo Yipemán... ¿Cómo es? Donnie Yen. Donnie Yen. Películas muy, muy conocidas de Kung Fu, entonces ha cobrado mucho importancia. Claro, bueno, y imagino que a partir de eso, que muchas veces las películas, los dibujos animados, por ejemplo la película Kung Fu Panda, que capaz no tiene nada que ver con la actividad, pero son películas y publicidad para esta actividad que me imagino que deben impulsar a muchos chicos a insertarse, en un poco, Javier, vos que sos instructor para niños, ¿no? Sí, tiene que ver mucho con la... la película tiene mucho de artes marciales, ¿sí? Se enfoca mucho también, por ejemplo, los animales que acompañan, representan estilos diferentes dentro de Kung Fu, y para los niños es bueno porque les ayuda con las habilidades básicas de coordinación, ayuda mucho a conocerse, a respetar al otro. Claro, básicamente las premisas que tienen casi todas las artes marciales, ¿no? Que, por lo que puedo ver, por lo que ustedes dicen, uno de los rasgos más diferenciales es que la mayoría son japoneses, y en el caso de Kung Fu, como bien dicen ustedes, chino. A la hora de hablar del deporte, ¿cuál es la principal diferencia que podríamos entablar entre el Judo, el Karate, el Tai Chi, con el Kung Fu? Bien, es una interesante pregunta y para desarrollar en extensión, pero el Kung Fu es como la madre de las artes marciales, nace en el templo Shaolin, que es muy conocido también, y bueno, en cierto momento de la historia, el gobierno chino tiene un poco de celo con ese templo Shaolin, lo ataca, y los monjes escapan, y ahí es donde se esparcen las artes marciales, algunos van a Japón, a Corea, a diferentes países, entonces en ese sentido deportivamente el Kung Fu es muy completo, tiene muchos estilos, y usa toda la mayoría de las armas, ahí en el video se pueden ver, espada, palo, sable, lanza, entonces deportivamente es muy abarcativo. ¿Cómo se le denomina al indumentario del consumidor? Tampado, es el traje. Bien, Javier, ¿es una actividad que se puede comenzar a cualquier edad? Tanto obviamente niños, que seguramente debe ser lo mejor, pero una persona de 30 años, 40, 50, ¿pueden insertarse en esto? Sí, de niños, de los 6 años, hasta no hay límite de edad, porque hay muchos estilos dentro de las artes, dentro de lo que es el Kung Fu, que abarca, puede abarcar diferentes edades, como por ejemplo la gente más adulta, el Tai Chi, que es el instructor, yo por ejemplo empecé a los 26 años, y hoy tengo 33, y soy campeón sudamericano, y no hay limitaciones. Se adapta a uno el grupo. Sí, sí, totalmente. ¿Dónde se puede practicar, tanto aquí en Córdoba capital, como en la provincia de esta actividad? Bueno, acá en Córdoba tenemos algunas sedes, la más importante es Avenida Alemán 500, donde está la sede central de la Federación, incluso, y la Escuela Cima y D. Yo particularmente se dicta en Barrio General Paz, hay otra sucursal en San Vicente, ¿y en el interior? En el interior tenemos en Alta Gracia, tenemos en Río Tercero, en Devoto, y en La Pampa también está afiliado a la Federación Cordesa. Punto con puntuar, y en Facebook como Federación Cordesa de Uyukunfu. Bien. Bueno, Javier, Francisco, muchas gracias por visitarnos, y ojalá que, bueno, evidentemente las puertas abiertas del Mundo D para seguir desarrollando toda la actividad durante el año del Kung Fu, así que muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias por una nueva invitación. Muy bien, el Uyukunfu que pasó por Mundo D, nosotros nos iremos hasta mañana, a la hora 19, será una edición seguramente un poco triste, porque estará la ausencia de mi compañera Laura Lofo. Lo abandono por un día, querido. Pero tenemos un gran suplente que mañana nos va a estar acompañando. Ay, me encantaría saber quién es, después me lo cuentan. Mañana se lo vamos a contar a la gente. Chau, chau, amigos. Chau, chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau.